y va con cada parte del cuerpo exacto, en este caso digamos que nos enfocamos más en el cuerpo de Anita porque difícilmente va a haber otro tipo de elementos en la escena o otro tipo de personajes entonces nos enfocamos en que por ejemplo el brazo va a empezar a moverse en el fotograma tal mientras que el cuerpo va avanzando en el fotograma tal tomando en cuenta conceptos como el follow through todo ese tipo de elementos adicionales, listo entonces vamos a tener ese tipo de elementos, vamos a tener que tener los keys, esos keys y los breakdown nos van a determinar una serie de fotogramas yo cojo y digitalizo cada uno de esos paneles y los voy a poner en una línea de tiempo de un programa como Animate, ustedes han manejado Animate si, lo manejamos en clase de hecho, exacto entonces, que pasa, que en vez de dibujar circulitos o cuadrados o curvas, que nosotros dibujamos ahí, importamos es panel 1 y ahí vamos a poder ver, ya ahorita voy a ver si aquí me abre el Animate voy a ir abriendo Animate para mostrarles un par de detallitos listo, entonces, que pasa en este caso aquí tenemos nosotros el proceso si se quiere de de tener los keys y el escenario limpio, lo tenemos que tener limpio, ya tenemos que tener el encuadre de layout, que nos va a permitir poder hacer, digamos que la superposición de este tipo de cosas listo ya vamos a ver esto ahora, ahorita les muestro que significa esto eso es lo primero que es tener keys, hacer como un pequeño animatic resulta que, por ejemplo estamos trabajando a 24 fotogramas por segundo así vayamos a trabajar en dosis listo ¿queda eso claro? ¿sí? ¿chachos? ¿anibar y ellos? es que sucede si yo digo mi primer fotograma mi primer panel lo siento otra vez que vamos a trabajar a 24 fps 24 fotogramas por segundo así trabajemos en doces en treces ¿listo? ok, ya pero en la película la armamos a 24 fps porque si no entonces nos va a quedar cortica ¿listo? entonces ¿qué hacemos en este caso? resulta que supongamos que el primer panel me demora segundo y medio ¿eso qué significa? ¿cuántos fotogramas debería cobrar? hasta ahí yo no soy bueno mantén si un segundo son 24 fotogramas ¿cuántos son un segundo y medio? 32 36 uy, me descaché sí, pero ese descache puede ser importante dentro de un proceso en donde los fotogramas son tan valiosos entonces por eso hay que tener en cuenta y hay que hacer ese animatic ese animatic me permite tratar de entender la dinámica si realmente va a la velocidad que es ¿si queda claro? sí interpretación de personaje pendiente aquí estamos hablando de lo que era el personaje lo que era el model sheet del personaje el turnaround y las 40 poses de poses deportivas de Anita ¿listo? que eso ya debe estar adelantado ¿no? sí luego tenemos el análisis de escena y reinterpretando el escenario pendiente el plano de la película que ustedes están haciendo el layout y tratar de tener la planimetría de ese elemento con 60 poses de Anita que en este caso básicamente es del gag que también debe estar adelantado que redimensionando muchachos lo que les dijimos necesitamos que queden 10 de muy buena calidad tanto de las 40 y 10 de las 60 ¿listo? ok también de las 40 sí lo que pasa es que de las 60 enfóquense en las que vayan a utilizar dentro del gag porque eso les va a ayudar para definir los keys profe digamos es que las poses que tiene en Anita dentro del gag son digamos muy pequeñas muy pocas yo tengo 30 más o menos una exploración de 30 de las poses que hace pero digamos siento que ya me quedé sin poses como yo voy a trabajar un segundo personaje ¿podría trabajar las 30 que me sobran de ese personaje? no porque puedes trabajar lo que llaman turnarounds o rotaciones ok sí eso te ayuda inclusive en tener muchísimo el personaje y si de pronto vas a cambiar de encuadro de plano te va a ayudar muchísimo más listo gracias profe pues obviamente lo que viene es clínica captura pendiente planificar las poses de claves de Anita realizando la acción del gag de la película muda entonces dibujar los key poses y limpiarlas listo aquí no tenemos el clean de las 20 de las 100 dibujadas durante la semana anteriores entonces aquí están 10 de las 40 y 10 de las 100 listo limpiar el escenario del gag que quede ya limpio el clean y el encuadre que va a hacer o los encuadres se van a utilizar más de un encuadre y establecer la duración de los movimientos que componen la acción animar se supondría que a partir de este primer animatic crear el sheet lo pueden refinar mucho más si me comprenden no queda como tan a la cabeza a la mente sino que ya ustedes van a decir claro aquí se me está demorando demasiado entonces hay que recortar las acciones principales y a partir de ubicar las acciones principales en el special sheet ustedes van a trabajar las acciones secundarias y pues el paper cut pendiente que básicamente era el que tenía que estar pues para hace ya ratico con el claymation listo eso es lo que quedaría para este corte ¿alguna otra pregunta? supongo que no listo entonces volvamos acá al animate perfecto aquí tenemos el animate resulta que anime ustedes ya lo han visto pues obviamente uno puede llegar a crear aquí un dibujo etcétera lo que vaya a hacer y sobre eso yo le puedo decir acá si yo le inserto fotogramas normales o si le voy a insertar un fotograma clave ¿recuerda? con F5 añado fotogramas con F6 inserto keyframe ¿si? pero eso es cuando creo un dibujo o creo lo que va a ser ese tipo de elementos si yo por casualidad necesito crear por ejemplo vamos a meternos acá a Photoshop listo tengo acá entonces voy a colocar este personaje por ejemplo lo voy a exportar archivo guardar como y lo voy a guardar como una imagen tatatatatán clases guardar como un JPEG le digo toma 01 ¿si? y lo guardo listo voy a cobrar todo mi grupo ok cobro todo el grupo y le digo ¿sabe qué? necesito que tengamos otro más adelante le digo toma 02 lo guardo como un JPEG a ver si la primera la había hecho bien toma 01 toma 01 listo y la 3 supongamos que la tengo que colocar por acá listo entonces tengo entonces tengo cierta cantidad de paneles que exporté de mi storyboard listo entonces ¿qué hago yo dentro del animate? aquí lo que voy a hacer aquí hay una cosa que llama biblioteca y aquí van a ir quedando guardadas todas las cosas que yo importe le digo archivo importar le digo importar a biblioteca entonces ¿qué voy a hacer? voy a buscar le digo clases busco mi ubicación y aquí tengo estos tres elementos abrir aquí van a quedar en mi biblioteca ¿si los ven? 1 2 3 listo hasta ahí entonces cojo el 1 y lo voy a meter digamos que tengo que crear un espacio para este yo le voy a decir acá crear fotograma clave vacío listo acá tenemos uno tenemos otro aquí voy a eliminar el que tenía antes quitar fotograma ahora si yo lo arrastro esto lo puedo convertir yo puedo convertir esto digamos que en un elemento que puedo añadir o que puedo vincular él no me permite arrastrarlo de esta manera pero sí al área de trabajo entonces aquí cojo la herramienta de selección y supongamos que tengo esto acá si yo quiero activar las reglas presiono control a ver ventana aquí tenemos ver ver reglas control shift alt R eso para qué para decir listo yo necesito que este encuadre vaya de acá si yo estoy grabando la clase como así que si estoy grabando la clase si estoy grabando la clase no sé si ahorita les subo yo videos y les mando un enlace para el grupo listo me extraña ustedes deben estar tomando nota que es diferente pero bueno ya sabemos por ejemplo acá muchachos ustedes ven que acá abajo ustedes ven que dice 24 fps si lo ven acá en la parte inferior nosotros aquí podemos inclusive determinar las propiedades de todo este tipo de elementos aquí tenemos posición tamaño del objeto tenemos la biblioteca aquí tenemos lo que es el número de fotogramas donde estamos parados la cantidad de tiempo transcurrido y la velocidad de fotogramas la velocidad de fotogramas vamos a ver aquí archivo aquí estamos por preferencias edición preferencias general acá tenemos sincronizar configuración editar código dibujo vamos a ver archivo documento aquí tenemos la velocidad de fotogramas por modificar documento tenemos la velocidad de fotogramas aquí es donde vamos a dejarlo por el momento a 24 fps listo pero yo también puedo cambiar de aquí tamaño del escenario listo cuando yo digo que es 24 fps y yo digo que esta toma me va a demorar por ejemplo segundo y medio ¿cuántos fotogramas debería ser? 24 fps o sea ¿cómo así? yo quiero que ese encuadro ese encuadro que está ahí se demore segundo y medio en pantalla o sea que él va a moverse durante segundo y medio hasta la siguiente pose sería 36 por ahí 36 lo que pasa digamos que tomando en cuenta aquí voy a presionar selecciono fotograma 35 tan miren que acá él se va a mantener durante 35 fotogramas igual y en el 36 vamos a hacer que tenga un cambio voy a añadir una nueva capa aquí le voy a decir voy a insertar un fotograma clave en blanco lo voy a coger fotograma 2 tan y lo voy a poner acá listo entonces tenemos 35 36 acá es donde yo puedo decir listo para cuadrar mejor voy a colocar una línea aquí acá ya ven porque toca trabajar lo ideal es en el formato que es definitivo entonces acá ya sabemos que este está un poquitín movido listo entonces aquí vamos del 1 al tal del 1 al tanto aquí ya estamos pum 36 aquí ya llegamos segundo y medio si ven listo ahora que sucede este quiero que esté un segundo eso significa que voy hasta el fotograma el 48 sería en 2 segundos 2 segundos si entonces aquí sería segundo y medio sería esta cual sería 36 de segundo y medio pero si yo quiero meter otro segundo cuántos fotogramas serían de 36 a un segundo pero más más y medio sería 60 60 60 exactamente pero lo mismo si lo coloco en el 60 se me demora un poquitico más entonces me voy al 59 presiono F5 también ahí viene el segundo punto si ven aquí voy a meter una nueva capita le digo que inserte un fotograma clave en blanco F6 y aquí voy a pegar mi tercer toma y este va a durar medio segundo es decir es decir hasta 52 72 72 72 aquí yo tengo esto si lo van viendo entonces digamos que yo le coloco a esto reproducir a ver, a ver, ya está cargando ya les muestro eso me va a determinar si yo estoy viendo si la velocidad y el spacing me cuadra ¿me comprenden? esto es lo que se conoce como una tiraleica ¿si? o un animatic es una especie de previsualización que me permite determinar cosas como timing y spacing sin tener que dibujarlo todo y solo a partir de las poses claves ¿queda claro? sí una pregunta ¿en qué formato se entrega el animatic? ah, de acá lo podemos exportar aquí estaba yo haciendo lo que es esta previsualización pues yo lo puedo exportar o sea, yo ya teniendo esto acá yo le puedo decir listo esto lo vamos a exportar y lo puedo exportar como una película o como un video ¿si? entonces exportar película exportar película me lo exporta como un SWF como un flash yo le digo exportar video yo puedo exportar el videito le digo en qué formato aquí le digo que va a ser .w como puedes ver le coloco el nombre la ubicación y lo voy a exportar y me lo genera como un .move ¿listo? .move le dice en archivo exportar video o GIF animado lo que pasa es que el video es un poco más controlable que el GIF animado entonces si quedan claro que es lo que ustedes tendrían que entregar de los keys muchachos esto que acabamos de hacer es como si hubiéramos acabado de hacer tres keys básicamente y lo pusimos en una tira leica y sacamos una línea de tiempo entonces con esto tenemos claro que claro fueron 72 fotogramas en total que eso corresponde a tres segundos ok ¿listo? suponiendo que nosotros ya sabemos que está entre 8 y 10 segundos de 5 a 10 segundos de 5 a 10 segundos entonces fotogramas varían depende dependería lo que pasa es que vamos a trazar sobre 24 fps independiente que trajemos en unos en doces o en treces si entonces supongamos que sean 5 ¿cuántos fotogramas serían? serían bueno acá tengo una calculadora 120 120 a rayos no lo alcancé a decir antes y de ahí para arriba van a sumar de 24 fotogramas por cada segundo ¿listo? en la pantalla y dice en la línea de tiempo obvio si aquí está totalmente marcado entonces eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque el animatic lo que nos va a decir es si esto se ve como muy lento o lo acelero o me faltan acciones de pronto me faltan breakdowns dentro de esa dentro de esa tira leica ¿se me entienden? compra yo tengo un programa yo creo que no tengo anime ahora mismo ¿no tienes anime? ¿qué programa tienes? pues tengo el photoshop pero no sé por si no tengo el anime recuerden que ustedes pueden instalar la suite de adobe de carácter educativo ¿cómo es que se cree? ¿cómo es que se escribe qué? ¿animate? los no el el programa con carácter educativo escríbanle por favor espérate a ver yo le había dicho a algunos yo ya tengo yo ya tengo el correo ah sí el correo ya lo mando por el grupo perfecto sí David te pido el favor por favor que hagas eso porque tú ya lo instalaste ¿cierto David? sí sí señor perfecto sí que es al que está dirigiendo infraestructura tecnológica que es Marvin Viloria pero David ya tiene los datos y los pega ahorita por el grupo si bien lo bueno que no es odiar a la gente y dejarlo entrar a los grupos de whatsapp es positivo al final fue por accidente no había dado cuenta de que no estaba menos mal pero bueno no había dado cuenta de que no estaba en el grupo ya lo agregue fue un accidente así como yo pero bueno entonces pero sí si es mejor que lo tengas el animate es más liviano el photoshop permite hacer animación pero funciona a través de las capas y si bien no es muy extraño genera archivos con mayor peso que lo que genera el animate en la exportación Manuel trata de instalarlo y si no miramos con photoshop cómo se hace la animación lo que pasa es que yo soy anti ¿cómo te dijera? sé que esa vaina está así que aquí tenemos todo lo que tiene que ver con animación línea de tiempo entonces creo que hace uno es crear una línea de tiempo de video y coge la capa y uno le dice hasta dónde va a ir esta capa en la línea de tiempo ¿si ves? es la misma cosa ahora yo puedo crear cada capa que yo tenga se me convierte como puedes ver en un layer que puede ser animable ¿si ves? ok entonces yo puedo es un poco extraño es una especie de cosa entre after effects y photoshop si ustedes quieren después vamos a ver un poquitico cómo puede funcionar para que ustedes lo puedan manipular porque pues tampoco se trata de que no les esto no es conocimiento vedado ni mucho menos lo que pasa es que nos toca cambiar un montón de cositas por ejemplo la cantidad de elementos la distancia en tiempo si quiero recortar yo puedo trabajar esto lo ventaja es que yo le puedo esto lo puedo poner a animar o sea yo puedo ponerlo a animar y cambiar lo que va a ser la unidad de medida de acá ¿si? o sea yo puedo tener acá más unidad de tiempo lo que pasa es que también empieza a pensar a pesar muchísimo más eliminar el entorno de trabajo convertir en fotogramas establecer la cabeza lectora establecer la cabeza lectora y aquí tenemos básicamente todo el elemento y acá vamos a determinar lo que sería el tiempo como tal fotogramas segundos entonces digamos aquí le vamos a colocar 10 segundos ok pero no me está permitiendo generar nuevos a ver voy a cobrar esto acá acá ya entonces al estirarlos mira que ya me genera lo que son los segundos y yo puedo empezar a determinar claro ¿cómo funciona esto? muy parecido a a lo que está pasando en After ¿si me entiendes? y es como en Animate como la ubicación de las capas y la existencia de esas capas me va a determinar su aparición en términos de movimiento y entonces ahí también el tipo también tiene el tiempo establecido que no lo vemos bien si lo que pasa acá no es tan preciso en fotogramas nos toca irnos moviendo de a uno acá o acá está la línea de tiempo en la parte de abajo ¿si ves? yo le puedo decir acá yo voy a fotograma segundo y medio sería 1.12 fotogramas y aquí está segundo y medio ¿ves? entonces acá es donde yo digo esto va a ir hasta aquí y no más que hasta aquí y ya luego cuando le doy a esto reproducir o interpretar el video o sea ya convertir en video es cuando ya se exporta directamente es un poco más inestable que el es mejor el anime en términos prácticos técnicos es que esto esto me molesta a mí un poco porque me acuerda mucho a Corel Draw donde quisieron hacer de todo con esa porquería programa pero bueno pasando otros temas pasando otros temas entonces ya tenemos claro que en caso tal en caso tal de que no haya ninguna otra opción de animate miramos a ver por Photoshop cómo podemos hacer el proceso para que ustedes puedan trabajarlo sin mayor inconveniente ¿listo? listo ¿qué otra inquietud tienen por ejemplo frente a lo que sería hacer la tira laica esto entonces queda claro que esta tira laica se hace adivina con se hace con todos las key poses y en lo posible key poses y breakdowns ¿listo? listo listo esto tendría que estar desarrollado de esta manera se exporta como QuickTime y ya nos queda listo ¿qué otra cosa queda faltando muchachos? ¿alguna otra inquietud? entonces el animatic también es para el 27 también es para el 27 es decir si ustedes ya tienen los key poses y los breakdowns montan un animatic y ya podemos ver si la línea de tiempo está siendo interpretable a partir de ese montaje que ustedes hacen tanto de key poses como el animatic vemos si hay que redimensionar el timing o el space ¿listo? ¿y los key poses se hacen en una hoja normal o la hoja normal y la digitaliza ¿y cómo podría digitalizarlo? tipo me toca usar tendría que mandármelo por correo o algo así pues mira yo lo que hago es utilizar una aplicación que se llama camscan sí creo que la tengo ¿no lo tienes? sí creo que sí la tengo y es bastante buena y te permite mandar dártelo cada fotografía como si fuera una imagen son con la mesa de luz exacto o con la ventana yo ahorita me voy a poner a hacer un video tutorial para ustedes de cómo aprovechar por ejemplo una ventana y hacer una especie de formato para que ustedes puedan trabajar tanto lo que son fondos como lo que son los personajes que van a ir dibujando encima ¿listo? listo por si no tienen por si no tienen reglas tipo reglas de 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 animación pregunta ¿ustedes tienen por lo menos legajadores o carpetas con legajadores? ¿por lo menos? pues si por ahí debo tener alguna del año pasado que no haya votado alguna que tengo yo no no yo no tengo no listo si es para saber que tanto porque digamos que hay varias técnicas artesanales caseras pero pues si algo vamos a trabajar con la masa estándar que tiene que ver con cinta con la tradicional y nunca bien ponderada cinta que nos va a permitir trabajar con la ventana que también es como la herramienta más básica y más permitida somos los ingenieros de la cinta oye si hay algo que no funcione con cinta es porque no has usado suficiente cinta punto entonces siempre va a haber la manera en que la cinta resuelva todos nuestros problemas en términos de animación voy a pasarles ese tutorial ¿para qué? para que de una otra manera pues utilicemos este tipo de recursos que a veces no son tan técnicos ni sofisticados pues si tienen una mesa de luz en vez de ventana lo pegan a la mesa de luz y va a darles mejor resolución pero pues digamos que la ventana es una opción clara obvio la ventana tiene una limitante y se llama luz día no vayan a hacer esto a las 8 de la noche porque van a perder la vista muy jóvenes entonces traten de tomar esto y hacerlo durante las horas del día ¿listo? si no tienen una mesa de luz otra opción es con el celular si tienen una mesa del comedor y si no tienen una ventana ¿en serio? sí, sí yo ni comedor no Jaini pues tú deberías estar pidiéndole ayudas al gobierno por vivir en Ciudad Bolívar muy arriba a ver una ventana mínimo tienen que tener una ventanita cualquier ventanita por Dios santo ni una ventana ¿en serio? ¿sabía de una cama? es que yo vivo en apartamentos pero lo que pasa es que tengo unas comodísimas rejas que no me dejan apoyar el papel ni moverme libremente sobre mi ventana entonces creo que le va a tocar arriesgar su computador bien hay una manera claro ustedes pueden una imagen blanca en el Photoshop lo ponen a full pantalla y ya tienen una pantalla de luz y ya no tienen pantalla del computador pues si no tienen pantalla del computador no, me refiero me refiero después de eso ya no tienes pantalla es una técnica de un solo uso más o menos sí aunque pueden conseguirse un vidrio y colocarlo sobre el computador sobre la pantalla otra opción es pues consigas un vidrecito en su casa no hay un solo vidrecito nada de eso ese tipo de cosas y una linterna lo demás la aceptación es que no te va a dar soporte para poder presionar y hacer dibujos sobre la pantalla por decirlo así ya lo mínimo es un vidrio cualquier tipo de vidrio de mesa de noche lo que sea ponen dos pilas de libros y colocan una luz debajo ¿verdad? ni un vidrio ni un acrílico nada nada de nada ni mesa de luz ni nada o sea o sea ¿cómo haces para vivir? o sea no tienes nada en tu casa no hay ni un vidrecito ni un acetato rígido ni un acrílico ¿qué hay en tu casa? o sea ¿en qué casa vives? ¿tampoco hay comedor? ¿se usa papel mantequilla? sí como si Heidi no nos ha querido decir pero vive en los puentes de la 26 con quinta no pues si te tocaría punta de papel mantequilla es la única para que sea medianamente visible manejable o está donde el novio y no sabe cómo decirles que le necesita una ventana pero bueno en general pues voy a tratar de subirle un par de técnicas que ustedes puedan utilizar para hacer ese tipo de proceso y entonces con eso digamos que tengamos la posibilidad de trabajar eso si no sería papel mantequilla o trabajar con tonos muy fuertes de color para que puedas trabajar más o menos lo que sería la animación como tal Heidi listo no hay comedor no hay vidrios no hay ventanas no hay luces espero que eso haya sido un meme Heidi no te voy a bajar por ortografía que más puede ser aparte la pantalla del computador no no se me ocurre que pueda llegar a ser adicional todo eso bueno tendríamos que trabajar sobre eso igual yo voy a hacer los videos para poder corregir ese tipo de elementos ya trataremos a ver los casos más particulares tienes computador ¿cierto Heidi? ok ok eso ya ya eso nos da un punto de partida alguna otra inquietud muchachos respecto ya vimos más o menos cómo trabajar la parte de animate para hacer el manejo de la del animatic ¿quién que tú decían ustedes qué cosas creen que revisemos? profesor sí o sea pues no has hecho como una revisión como tal del cura ¿del qué? del cura del cura listo vamos a mirar todo el trabajo del cura listo eso lo tenemos acá cura y tampoco de clay mucho listo ya vamos a revisarlo uno por uno la pregunta es ¿se pueden volver a reunir a hacer cambios en caso tal? no ok empecemos con Catalina Vega Paula Jiménez supongo que está al revés porque no está al revés ¿cierto? es un ectópico debe estar boca arriba chicas les pregunto Anita Araña debe estar boca arriba Anita Araña sí 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 no sé por qué si ya lo habíamos volteado ok bueno sí porque es que cambiaría muchísimo la inercia del personaje donde fuera realmente boca arriba ¿listo? pero veámoslo bajo esta perspectiva tiene buenos silencios tiene un movimiento de animación bien interesante el brazo al principio está un poco inerte el brazo que está soportándose sobre la baranda este de acá está un poco inerte como se mueve porque digamos que miren que se mueve si bien el parpadeo le ayuda y las orejas colaboran después en adelante después de eso la acción es bastante fluida tiene bastante movimiento digamos que ya con silencio suficiente con movimientos y parpadeos que están bien utilizados en general está muy bien el ejercicio a pesar de que bueno el bracito hay un punto en el que se les pierde un poquitico la cohesión del nodo si ven que se va separando pero pues en general está bastante bien o sea utilizaron bien los recursos que tienen del parpadeo bien el movimiento del personaje y también bien los silencios que tiene el personaje está bastante bien en general ¿Pablas no me escucha? ¿se refiere a que no ha almorzado o está hablando del celular? ok uy almorzaste rápido Paula entonces términos generales el brazo digamos que la cabeza hubiera aguantado tener algún tipo de pequeño movimiento adicional como de terminar de acomodarse un poco mientras el bracito se está moviendo porque se ve un poco mecánico el brazo como tal el parpadeo le colabora pero se pierde un poquitico la sensación de movilidad que después recobra fácilmente o sea la animación como tal del curaos de todo lo que es el movimiento del personaje funciona bastante bien ¿ustedes me están escuchando? sí 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 o sea es Paula ok listo algo ella ve entonces catalina necesitaría que voltearas esto 180 grados es que ya estaba volteado no sé qué pasó ya esta tarde creo que los hubo corregido listo listo pero de resto en general bastante bien el ejercicio listo vamos con Nicole ahora sí Paula se escucha entonces por lo que te digo una vez Catalina tienen que repetir todo el proceso ahí hay un problema de vibración hay un problema de vibración de la captura que parece de foco Nicole cierto sí porque mira que tiene como una especie de acercamiento es un in out que bueno enfoquémonos en otras cosas en este caso el personaje el personaje en general digamos que tiene una movilidad tiene un una acción global bien interesante es el foco sí también tiene unas dinámicas y velocidades agradables hay bastante control del personaje está bastante bien en términos de control que utilizas y de las acciones que están moviendo creo que favorecen bastante lo que está haciendo el personaje le quita un poquitico claro lo hace ver un poco extraño este problema de foco habría que mirar si de pronto se puede corregir en postproducción porque vale la pena tiene bastantes elementos interesantes como tal cuando lo planteaste ¿qué pasó Paula? mentira mentira tranquila no te autosuicides no que está bastante bien ahorita le explicas Catalina por por interno listo no hay que autosuicidarse en este momento para nada listo válgame verdad que tienes gemela verdad que hay dos de ti por Dios en fin aparte de todo esto pues digamos que el problema es que el escenario está muy ya Paula me estás empezando a asustar el escenario está de pronto demasiado saturado de elementos y le quita un poquitico de atención al personaje en primer plano si me comprendes si hablamos en términos de relación de plano versus detalle Nicole ¿qué pasaría? el plano de fondo tiene en este caso a robarse muchísimo la atención de Anita porque tiene no solamente detalles sino colores y mucha textura entonces hace que se pierda un poco en relación a la compensación habría que limpiar simplificar desenfocar o hacer algo para que ayude un poco al primer plano y no le robe atención en términos de composición general listo pero de resto la animación está bastante bien el timing utilizado está bastante bien y la expresión y digamos que la respuesta de salida final está bastante bastante inteligente listo vamos con Heidi y Daniel ok tenemos cosas muy interesantes pero hay un movimiento de cámara que no nos colabora si notan el movimiento que hace que se mueva más de la cuenta entonces que pasa la salida está súper inteligente está bien interesante el personaje tiene cosas también que se mueven bastante bien en general pero creo que ustedes movieron el fondo para tener que ahorrarse mover al personaje cierto si provee se nota la textura del fondo los delata entonces que pasa que se logras ver como si fuese no sé como si no fuese intencional ¿me comprenden? ok ok el movimiento como tal el personaje y la intención de inercia y de física que tiene está muy bien hecha pero esa textura del fondo distrae y los delata lastimosamente ok pero está muy bien en cuanto a animación está bastante bien el movimiento el rebote es un ejercicio oiga los tres ejercicios ahorita están bastante bonitos bastante bien hechos aprovecharon muy bien en el personaje creo que tienen claridad frente a lo que puede hacer hay muy buenos follow through hay muy buenos movimientos digamos que de articulación pareja grupal de los movimientos de todo el personaje eso les quedó bien claro hasta ahorita los tres ejercicios van muy bien es decir que entendieron el hecho de que no se mueve solamente un pedazo del cuerpo sino que todo el cuerpo en mayor o menor medida se debe mover eso es muy importante que lo mantengan para los gags de dibujo animado ¿listo? o sea esto mismo que hicieron acá los tres grupos deben seguirlo haciendo para el gag ¿queda muy claro? es muy importante que ustedes retomen eso por lo demás la animación está bastante bien el uso del timing está bastante bien fue inteligente lo que pasa es claro al tener esa textura y al verse tan obvia hace que que no les funcione de la misma manera como ustedes lo tenían pensado o sea si funciona obviamente funcionó mecánicamente pero si se logra ver este movimiento que genera ruido que de pronto no es tan bien deseado ¿listo? listo profe gracias Manuel y Juan Diego volvamos a ver ¿por qué todos les pusieron fondos chéveres otra vez? está muy bien el impacto al final ya después ahí está bien ahí la cabeza se percibe que se separa ¿si lo ven? a ver si nos permite vamos a volver a dar o sea la calle está bastante bien la inercia la actitud de Anita pero cuando va a entrarse al al tubo de de ascenso miren que la cabeza tiende a separarse es un poquitico más de lo que debería pero está bastante bien también el mismo tiene buen timing tiene buen ritmo tiene buen juego se arriesgaron todos ustedes pues la verdad tienen bastantes buenos ejercicios con esto ahí se los repito se los recalco el ejercicio en grupo o sea los cuatro ejercicios que he visto hasta ahora están bastante bien nos queda faltando David y Esteban ¿cierto? y entonces usted y yo ¿qué venimos siendo hermano? ¿qué? ¿cuándo me lo coloca ahí? lo único de tu trabajo también está bastante bien los cuatro ejercicios que están ahí son muy buenos ejercicios creo que aprovecharon muy bien la lógica con la que están trabajando el curaute es decir que tienen cosas con que sacarle jugo a los elementos del curaute y fueron muy detallados miren que el exposure sheet sí les sirvió bastante sí, sí, sí tienen carita feliz tienen carita feliz todos en la frente tienen estrellita en la frente se hicieron conscientes de que el personaje completo debe tener acción de que no se mueve solamente un brazo como si estuviera inerte sino que el personaje completo sus orejas sus ojos la cabeza los brazos tienen acción y no tiene que ser todo el tiempo moviéndose todo de toda manera desaforada puede ser estrellita satánica puede ser un pentagrama no hay lío pero esto esa misma lógica esa misma lógica muchachos deben llevarlo al dibujo animal de que no se quede inerte todo sino que haya pequeños elementos de acción continuada de acciones secundarias que terminen de completar la integridad porque miren como se ven de bien los cuatro ejercicios los cuatro ejercicios se ven que tienen vida los personajes se ven activos se ven con vitalidad ¿por qué? porque no todo está estático sino que hay pequeños elementos que se están moviendo en diferentes elementos claro el crowd obliga ¿cierto? y da un poco como de de organicidad porque es muy difícil mantenerlo estático por completo pero ustedes se encargaron de que hubiese acciones intencionadas más allá de las acciones sutiles que da la organicidad del crowd entonces hay que tener eso en cuenta no lo vayan a perder que los cuatro ejercicios están bastante bastante bien hechos ahora Esteban David ¿qué hacemos con ustedes? ¿cuándo lo suben? tiene hasta el 27 ¿listo? para que lo tengan en cuenta vámonos con el ejercicio claymation acá lo tenemos ese lo metimos a ver ¿quién lo ha metido? aquí Catalina ¿cómo se llama el tuyo? claymation que se está en trabajo virtual si se llama stop function oops perfecto perfecto wow interesante solamente hay un detalle que no me gusta es lo mejor que puede hacer ¿qué crees que puede ser el detalle que no me gusta? la flor o el escenario una de dos la aparición de este pedazo de hoja mal colocada por allá atrás ¿qué es eso? te faja semejante rebote en el aire y todo y si el surgimiento de este otro proyecto que es la flor tiene sus detallitos la flor pero digamos que es solventable pero que aparece semejante corte por allá atrás porque el rebote está bastante bien o sea movimiento ese salto se puede percibir digamos que tiene la velocidad adecuada para eso podemos mejorar un poco la construcción del rebote porque mira que la base de la plantica se mueve un poco más de lo que quisiera ¿si ves? Nicole me empiezas a asustar este grupo se convirtió en adoradores de satán bueno sigamos aquí hablando de animación si porque mira que el momento en que va creciendo la florecilla no parece que estuviera creciendo sino que se está moviendo en diferentes ejes es decir el tronco no va creciendo progresivamente sino que cambia de posiciones ¿me comprendes? lo que pasa es que la velocidad que va no es tan perceptible y se logra disimular ¿me entiendes? ¿si Catalina? si pero por lo demás digamos que de todas maneras la velocidad utilizada es adecuada la aceleración que tiene la flor de crecer es adecuada ahí es un poco más como si quieres pulirla pero está bastante bien el ejercicio en términos generales el rebote de la pelota está bastante bien y si es desastroso que tenga semejante bache por allá de hoja que se quita muchísimo en términos de calidad Proje yo tengo una pregunta dime lo que el el claymation no tenía que ser en bucle dime el claymation es así o se puede se hace en bucle se hace en bucle lo ideal es que sea en bucle ah perfecto heidi tenemos trabajo de claymation de heidi nope bueno para el 27 espero tenerlo no Manuel tienes tu claymation acá Manuel 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 aquí estoy perdón que no sabía que estaba muteado es mi primera película creo que es es este perfecto yo heidiato si está incompleto el gif no sé porque cuando está incompleto el gif se incompleto si hay un saltico que se hace pero creo que es más de visualización en tiempo real que otra cosa sabes supongo no es que tengo un programa acá viendo esta pantalla que como que los videos se ven con mucho menos fotogramas si porque no porque si se ve el ciclo y no siempre se pierde el mismo fotograma me comprendes entonces se debe ser más de visualización bueno en términos generales tu problema principal cuál es cuál crees que es tu problema principal no sé al final también se arruina algo el bucle pero digamos que se mantiene lo suficientemente bien la iluminación composición el ritmo está bien el golpe que sufre cuando se devuelve también estar suficientemente bien tengo tengo otras que incluso me gustó más que no termina como en bucle que fue una prueba antes porque aquí hay problemas de composición es decir de los pesos que tiene en este caso el objeto principal dentro de la pantalla completa me comprendes si no es que tengo otro que tiene mejor composición pero bastante bien o sea de todas maneras está bastante bien tiene un bucle digamos que tiene lógica una edición completa del objeto si el saltico que hace hay un poquitico al final queda un poco le faltaría un par de fotogramas para entre lo que es como esta forma tipo bombón y se transformarse en el cubo pero de resto está bastante bien faltaría sí como un par de fotogramas para terminar de hacer bien el bucle ¿listo? listo esteban tienes tu material acá de claymation el mío se corre pues ya compré materiales para repetirlo listo vamos a revisar de todas maneras como para que sepa exactamente que puede llegar a pasar ok ok si se corre un poquitito pero digamos que la entrada del cubito está bastante bien es decir el rebote de la pelotica la llegada del cubo y la salida está bastante bien lástima ese pedazote de hoja y todo raro que se sale definitivamente si yo sé que eso a veces es difícil pero tienen que empezar a agudizar el ojo para que vean qué está pasando en pantalla es muy importante que lo tengan en cuenta ¿listo? qué está sucediendo qué elementos le empiezan a interrumpir y qué elementos le empiezan a hacer ruido ahora si hay un problema de composición ¿si me entiendes Esteban? es decir si tú lo ves en medio del escenario está un poco no está ni completamente en el medio ni está completamente tirado a un lado sino que está como medio susquineado entre el medio y el lado ¿listo? entonces eso hace que también el tamaño como el objeto si habría que hacer un poco más de acercamiento de pronto mirar a ver o más grande los objetos pero en cuanto a lo que es la lógica de la velocidad el ritmo está bastante bien en términos de velocidad de ritmo al final hay una cosa rarita ahí espérate a ver aquí está bien ahí está muy bien ahí bueno ahí toca como tratar de ver si de pronto aguanta tener un poco más un par de fotogramas más para que no quede como tan tan atropellado tan precipitado el movimiento final cuando sale el otro objeto ¿listo? porque por lo demás está bastante bien perfecto Daniel no profe yo no lo tengo listo ok pilas pues para subirlo ¿listo? sí señor habichuelas paula ok bueno primero hay un problema de desenfoque que está a lo largo de todo a lo largo de toda la animación el concepto está bien interesante la caída de las habichuelitas aguantaría de pronto jugar un poco más ahí con la velocidad es decir ahí cuando salen caen 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 ahí arrancan pero están en una acción demasiado continua puedes utilizar aceleración y desaceleración o sea acelerar frenar en toda la curva y volver a meterse acelerada ¿listo? en cuanto a composición digamos que todo el formato está de la mitad hacia abajo o sea que hay un problema de composición pero la intención digamos ahí cuando suben y se transforman está bastante bien y lástima otra vez parece que los tres tomaron la foto en el mismo tipo de fondo ¿si ven el huequito en la misma parte? en la misma parte por Dios eh María pero bueno los pusimos de acuerdo ¿verdad? el mismo la misma de no haber sido porque son diferentes animaciones hasta pensar que han tomado la misma ¿te queda claro Paula? listo perfecto vamos con Nicole Chloe Mission vamos de lo técnico perfecto bueno hay varias cosillas uno en cuanto a composición está relativamente bien pero de todas maneras tiene mucho peso que va esta vez es de la mitad del encuadre hacia arriba listo pilas con eso porque claro entre ahí la cámara toda esta parte inferior se ve un poco perdida listo ahora en cuanto a la técnica el desprendimiento está muy bien la transformación en unos bichos raros tipo Guillermo del Toro está muy bacana yo tengo mucho la técnica ¿para qué te ves? madre se comió una y yo me comí otra y no me ha comido ninguna ok bueno Manuel pero no te preocupes tranquilo aliméntate bien como es que dejas a la gente sin comida no 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 culpando que me como todo y uno como ay que se acabó eso que se acabó otro y es como Manuel y yo como pero si uno comió una bueno yo tengo una pregunta sobre el gif de Michael Imation si este se veía que se hace una cabeza humana no se veía muy bien la cabeza porque como no hay no ahí no se quedaba en un pequeño hold para poder percibirlo no se lograba percibir bien esa lógica si se veía como si generara una forma un poco abstracta pero no se veía como si una cabeza es humano pero se abría la voz como que se habría y salió un cuadrado de ahí o se transformaba directamente que no estoy seguro ya que no bro tu gif está como a la mitad porque lo instalaste o sea yo lo vi terminado y yo sé que ese no era el proyecto final porque el de él era como que se generaba de un círculo en la cabeza y de la boca le salió un cubo otra vez y se repetía tal vez lo tenga que exportar como película que lo ando exportando como gif pero y cuando lo mando como gif como que se corta ok no sé si exportarlo como película exportar el amor como película porque de pronto el programito está haciendo algún tipo de rasterizado si es algo extraño desde hace tiempo tengo problemas con eso si es mejor exportarlo como película pienso que está en gif pero uno está en gif y a veces como que se ve que no se ve y es como es mejor exportarlo como película si eso va a ser bueno volviendo y ya pues ahí está el trabajo ahí el otro que dije que tenía mejor composición ya lo subí también ahorita lo reviso volviendo con Nicole está muy bien el desprendimiento buena aceleración bueno más allá de la composición pero cuando regresan está un poco extraño diferente al retorno está como en acción continuada y se pegan como una especie de desaceleración muy forzada al final que de pronto puedes pulir un poco si quieres en un momento determinado pero en general está bastante bien me preocupa más es un problema de composición de manejo del formato frente a lo que la toma listo pero el loop está bastante bien el desprendimiento se logra bastante bien y la construcción de dos seres extraños está interesante vamos con Juan Diego son pajaritos pues vayan pajaritos salidos de la mente de Guillermo del Toro lo siento bueno creo que pasaron más cosas de las que deberían hasta ahí vamos bien no se siente mucho el estallido hay cositas que nos toca por ejemplo aquí esta parte está un poco bien el crecimiento pero está muy segmentado creo que le faltan intermedios listo Juan Diego o sea faltan unos cuantos intermedios porque miren que acá está pues digamos que están muy definidos los momentos pero el momento en el que estalla el personaje y se convierte en esto ahí ya no es tan claro listo mucho cuidado con eso si o sea porque mira que pasaron demasiadas cosas creo que con dos acciones las tú has podido trabajar muchísimo más 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 manejable convertirse pum estallar y caeran los cubitos hubieras terminado muy bien el ejercicio y le darías el bucle como tal pero creo que se te aceleró muchísimo con todo lo otro entonces creo que faltaron intermedios ponerle un poco más de detallado y con eso hubieras podido trabajar muchísimo más breve el elemento del personaje listo y david santiago no tengo aquí tu claymation listo vamos a ver manuel cuál sería mi primera película ok en este por ejemplo hay más si es que existe más más fotogramas insertados en la parte en la que se convierte a la cabeza manuel entonces mira que si funciona muchísimo más en términos del timing del ritmo y de poder tener tiempo para visualizar qué era lo que estaba pasando si por supuesto que si entonces de esta manera es mejor si tengámoslo bajo esa perspectiva listo pero está bastante bien bastante bien aquí no hace loop lastimosamente pero digamos que también está muy bien el ejercicio aquí está mucho mejor el encuadre está muy bien la iluminación y los ritmos y los movimientos están bastante interesantes en términos generales bastante bien muchachos los felicito tienen un trabajo que de todas maneras en términos generales son ok acabo de decir una prueba que tenía pero a más tarde del miércoles ya está montado listo perfecto en términos generales creo que hay una apropiación importante de los conceptos de timing spacing y seeing y see out que son como los elementos fundamentales que hemos trabajado a lo largo del semestre espero que eso no se pierda para los keys necesito muchachos empezar a ver los keys en un time chart ¿si queda claro eso? ok porque la verdad tienen muchos elementos como individuos y como colectivo tienen muchos elementos para trabajar bien lo que son aceleraciones desaceleraciones timing spacing intenciones o sea tienen claridad frente a todos estos elementos o sea que espero que no se pierdan tomen en cuenta que igual el gag lo vamos a trabajar durante todo el último corte ¿si queda claro eso? es decir todo mayo vamos a trabajar el gag pero si necesito que tengamos los mayores avances posibles para que podamos ir lo más lejos posible también ¿listo? ¿alguna otra pregunta o inquietud muchachos? entonces para la siguiente clase lo que nos tenemos que necesita es el necesitamos el animatic el time chart legal time chart time chart ¿de acuerdo del chaltac? el chalc pero aquí es con chart time chart time chart ya les muestro aquí en el chat como es que aún tengo que saber como que para para el 7 lunes animatic time chart para este lunes ya deberían estar todas las actividades montadas y yo ya las tendría que tener evaluadas por el momento que me encuentro con ustedes muchachos entonces ¿qué vamos a hacer el lunes? revisión de esos de esos animatics revisión de los keys y sobre eso hacemos correcciones para empezar a pulir keys pulir breakdowns y sobre esos keys y breakdowns empezar a trabajar in between ¿listo? entonces muchachos hoy pónganse como sea a tratar de sacar muy bien los keys listo muchachos yo ahorita les voy a mandar unos pequeños videillos yo también voy a a poner a subir estos videos a youtube de lo que pasó hoy se los comparto a ustedes para que los puedan tener listo alguna otra ¿alguna otra? chau chau la chau